Trabajar en rubro y frutícola siendo mujer no es fácil. Al principio fue difícil, sobre todo por todo el tema de la idiosincrasia que hay en el campo, el machismo que hay en el campo, pero en la medida que han ido avanzando los años, la verdad que esto cada día es más fácil. Las mujeres somos muy detallistas, por lo tanto yo creo que esa es una tremenda fortaleza que tenemos como para meternos en el área de frutales. Además yo pertenezco a grupos de transferencia tecnológica en que inicialmente era la única mujer, hoy día ya en los dos grupos que pertenezco somos tres mujeres en cada grupo, entonces cada día hay más mujeres en el rubro frutícola. Uno al ser mujer empatiza y tiene una forma de relacionarse distinta, una forma más humana y hoy día yo creo que es súper importante los equipos de trabajo que nos acompañan relacionarse una forma humana. Gracias por ver el video.